de la ciudad de la ciudad de Varios centros de diagnóstico automotor del país rechazaron la sanción del presidente Petro a una ley que los obliga a tomar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos particulares que ampare los daños causados a terceros. ¿Por qué? Pues Carmen Alicia Sarmiento, regreso con usted para que nos cuente. A las 7 y 18 minutos, Luz Angeli nuevamente la saludo y efectivamente en un comunicado de prensa suscrito por el presidente de la corporación de apoyo, CorpCat, expresan su malestar por varias razones. Algunas de ellas, la primera, dicen que de 10 aseguradoras a las que les ha solicitado cotización, pues ninguna les ha dado respuesta porque este producto, esta póliza no existe. Es decir, si la ley entra en vigencia, lo primero que deben hacer las aseguradoras es diseñar ese producto, esa póliza que está exigiendo el gobierno nacional para que los centros de diagnóstico automotor respondan por los accidentes que tienen que ver con fallas técnico-mecánicas. Pero adicional a ello, la ley no ha sido promulgada, es decir, no ha sido publicada en la Gaceta Nacional, que es un paso requisito para que una ley entre en vigencia y por lo tanto, pues esta ley no existe todavía legalmente a la vida jurídica. Pero lo que más les molesta es que se esté intentando atribuir a una falla mecánica o a un mal diagnóstico, a una mala revisión técnico-mecánica, cualquier accidente que tenga que ver con fallas mecánicas. Miren lo que dice el gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle. Primero, hay tres factores mínimos que hay que considerar. Primero, el estado de la vía. Segundo, el estado del conductor, la parte humana. Y tercero, las condiciones mecánicas del vehículo. Ahora, dentro de las condiciones mecánicas del vehículo hay que determinar si eso corresponde a una falla que no fue evidenciada en una revisión técnico-mecánica o una falla posterior a la revisión que se ocasionó por un hueco en la vía, por manejo imprudente de la persona. Yo toco un ejemplo, la revisión técnico-mecánica, la vigencia es un año, pero la persona, por ejemplo, vive en Dapa y baja todos los días frenando y frenando. A los seis meses no tiene pastillas. Entonces, se queda sin frenos y se estrella en todo el problema fue porque fue una mala revisión. Todo desde aquí, sigue usted de Los Ángeles y con más Telepacífico Noticias. 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 Gracias.